Gracias. 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 ¿Puedo hablar con ustedes? Sí, sí. Ahora podemos comenzar a seguir. Si hay algún problema. Entonces, en la siguiente sesión, ustedes van a hablar en la siguiente sesión, ustedes van a hablar en la siguiente sesión. Entonces, vamos a hablar en la siguiente sesión. ¿Están entrando en la siguiente sesión? ¿Están entrando en la siguiente sesión? Estoy entrando en la siguiente sesión. ¿Están entrando en la siguiente sesión? ¿Bueno, mamá? ¿A mejor? Sí, mamá. Ahora, vamos a ver cómo se nos traigo en la siguiente sesión. Como todos nos traigo en la siguiente sesión. De todas sus culturas. Y todos los entrando en la siguiente sesión. Toda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Gracias. 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 . Gracias. . Gracias. 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 Gracias.